Soy Patricia Gracia, fundadora de Javier Love, y os cuento un poco de qué va el proyecto. Es una plataforma donde el usuario puede encontrar todo tipo de contenido. Puede encontrar imágenes, vídeos, productos, etc. relacionadas con sus posiciones. Esto surgió porque nosotros lo que veíamos como usuarios es que en Internet hay muchísimo contenido. Si quieres encontrar algo concreto, es muy fácil encontrarlo, pero es muy difícil descubrir contenido de contenidos. En el último, es crear una plataforma en la que puedes descubrir contenido de tus pasiones de manera organizada, asegurándonos que el contenido sea de calidad porque es únicamente creado por líderes de opinión en las diferentes categorías, en moda, en música, en arte, en viajes. Y para ellos es interesante porque lo que les permitimos es que puedan ver a los seguidores, aprovecharnos el tráfico cruzado de las diferentes categorías y además ganar dinero. Podemos analizar esa influencia que tienen gracias a los que tenemos con marcas y al marketplace que tenemos internado de otra plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!